Ya estamos en un contacto telefónico con Johnny Villalba, el exgerente de AID Remates, porque queremos saber cómo le fue en la Feria del Viernes, en la Feria de AID. Johnny, muy buen día y gracias por atendernos. Buen día, Silvia, ¿cómo estás? Demasiado bien. Johnny, contanos cómo fue la Feria del Viernes, cómo le fue, ¿alcanzaron la expectativa de negocios que tenían? Sí, Silvia, sí mismo fue. Fue una feria muy buena, alcanzamos la expectativa, incluso pasó un poco la expectativa que teníamos ahora con relación a los precios, a la calidad de los animales. En cuanto a los lotes que tenían, ¿cuántos fueron colocados, Johnny? ¿Quedó algo pendiente para la venta? El 90% de los lotes fueron todos subastados, Silvia. Y yo creo que eran muy buenos precios para el momento, ¿verdad? Podríamos hablar un poco, Johnny, haciendo un recordatorio de las categorías que estaban en venta en estos lotes, y si se puede, también, ¿verdad? Un precio promedio por cada una de ellas, de lo que llegaron a alcanzar. Sí, sin problema, Silvia. A ver, tengo acá el resumen, ya te digo. Excelente, entonces, para ver cómo le fue también, y que, por supuesto, nosotros siempre estamos pendientes de todos los eventos que se transmiten a través del canal de la producción. Así mismo es. Por decirte, en desmamante macho carimbo cero, un lote de la zona del Chaco, alcanzamos 10.600 el kilo, ¿verdad? Lote carimbo cero macho de la región oriental, llegamos hasta 10.000. Aquí ya fueron un poco más de 9.000, o sea, desmamante hembra, ternera, ¿verdad? Toretones, que serían una categoría de 320 kilos. Te digo, el precio, tuvimos un precio de 8.500 el kilo. Y vaca preñada, un lote tuvimos vaca preñada que vendimos bastante bien, también creo que a 3.200.000, si mal no recuerdo. Excelente, Johnny. Contanos un poco acerca del trato de los compradores con relación al transporte y demás. ¿Quedó todo como estaba planeado? ¿Cuáles fueron las demandas, vamos a decirle, de los compradores en este sentido? Sí, nosotros tenemos nuestra empresa transportadora de ganado, ¿verdad? Que si de repente el compradores necesita que le hagamos nosotros el servicio de plete, contamos con camiones para poder hacerle un buen servicio. Vamos a, una vez subastados los animales, se procede al retiro. Previa verificación de los animales, se controlan todo el carimbo. Lo que ya nos tocó entregar, están todos satisfechos los clientes. Y tenemos pendiente de entrega todavía para esta semana, ¿verdad? Johnny, contanos un poco, esta última feria del viernes, comparado con los eventos anteriores, ¿la situación cómo fue? ¿Mejoró, empeoró, siguió igual, vamos a decirle, en cuanto a ventas? Y en relación al remate anterior, mejoró en precio de venta, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Sí, así es, Silvia. Y con relación a la expectativa, vamos a decirle en adelante, ¿qué dicen ustedes sobre estos precios que nos mencionabas, que fueron muy buenos realmente por las categorías que estabas mencionando? ¿Ustedes creen que puede mejorar la situación? ¿Y de qué va a depender eso, Johnny? Dios quiera que mejore, Silvia, la verdad es que el ganadero está en este instante al precio, la suda al precio, y yo creo, ¿verdad? Que en adelante podría subir el precio con relación a la poca cantidad de animales que se están ofertando, ¿verdad? Johnny, muchísimas gracias por este resumen. ¿Contento con ustedes de que alcanzaron este más de 90%? Dijiste, ¿verdad?, de colocación de los lotes. Sí, 90%, 90%, Silvia. Muy contentos con ustedes por este éxito, y por supuesto les deseamos más éxito en los futuros eventos, y por supuesto que sigan trabajando con Canal Pro. Claro que sí, ya estamos agendando una próxima feria, ¿verdad? Yo creo que si no sería para esta semana, si es para la siguiente semana, y estamos contando con el apoyo de los productores para ver si podemos comercializar sus lotes a través de nuestra empresa. Gracias, Johnny, por el contacto. Buena jornada. Vale, Silvia, gracias a vos. Que tengan buen día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!